Los ministros de Exteriores de Canadá y Cuba, Cintia Freeland y Bruno Rodríguez, mantuvieron este miércoles su tercera ronda de conversaciones desde mayo para tratar la situación en Venezuela, una enquistada crisis en cuya solución Ottawa cree que la Habana debe jugar un papel. El canciller cubano avanzó en Twitter que en la reunión con su homóloga canadiense pasarán revista al estado de las relaciones bilaterales y hablarán sobre temas de interés mutuo de la agenda hemisférica e internacional, aunque no mencionó a Venezuela. Antes de viajar a La Habana, Freeland señaló en un comunicado que hay una convergencia internacional sobre la necesidad de una transición pacífica en Venezuela que resulte en elecciones libres y justas y el regreso a la democracia. Está previsto que en el encuentro se aborde a sí mismo la activación por parte de Estados Unidos del título tercero de la ley Helms-Burton, que abre las puertas a que estadounidenses y cubanoamericanos demanden a empresas extranjeras que se estén beneficiando de bienes expropiados tras la revolución cubana que triunfó en 1959. A diferencia de Estados Unidos, Canadá no responsabiliza a Cuba de apuntalar en el poder a Nicolás Maduro en el país petrolero, pero el hecho de que Freeland se haya reunido tres veces en cuatro meses con su par cubano supone un reconocimiento implícito por parte del gobierno de Justin Trudeau de la supuesta ascendencia cubana sobre Caracas.